Petro no pudo imponer rector en la nacional. Detalles de una sesión fallida. El gobierno quiere imponer un rector encargado en la institución y citó una sesión urgente que se levantó por falta de curva. ¿Qué viene? La incertidumbre parece enquistada en las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Este viernes fue citada una sesión urgente del Consejo Superior Universitario por el ministro de Educación Adfod, Juan David Correa, para nombrar rector encargado. Esto tras la polémica por la elección de Ismael Peña, con la que el gobierno de Gustavo Petro no está de acuerdo. El encuentro, citado a las 8 de la mañana, fue fallido. En medio de versiones encontradas de dos bandos al interior del Consejo Superior Universitario . Aunque las sesiones son privadas, el colombiano conoció detalles del encuentro que buscaba definir el reemplazo de Dolly Montoya, actual rectora de la universidad pública más grande del país. Como telón de fondo, la nacional ha sufrido en los últimos días fuertes enfrentamientos de estudiantes encapuchados que se han tomado algunas instalaciones de la sede en Bogotá. El Ejecutivo está acusado de violar la autonomía universitaria por querer imponer un rector encargado. De hecho, la Procuraduría ordenó la apertura de una investigación contra el ministro de Educación Adfod, Juan David Correa, por presunta extralimitación de funciones. ¿Hubo o no hubo quórum? A la sesión del viernes asistieron siete de ocho consejeros con voz y voto. Del lado del gobierno, el viceministro de Educación Superior Alejandro Álvarez Gallego, el representante del seso Víctor Moncayo y las representantes designadas por el presidente Gustavo Petro, María Alejandra Rojas y Nathalie Garzón. De otro lado, del bando de quienes se oponen a la designación de un rector encargado, asistieron Verónica Botero, decana de la Facultad de Minas de Medellín y designada por el Consejo Académico, el representante de los profesores Diego Torres y el representante de los ex-rectores Ignacio Mantilla. Justo al iniciar la sesión, el profesor Torres señaló que estaban pendientes por abordar las recusaciones a algunos miembros del consejo, entre ellas la de la Procuraduría en contra del ministro Scott Correa, representado por el viceministro Álvarez, como delegado del gobierno. Sin embargo, el profesor Moncayo dijo que el único motivo de la cita era designar al rector encargado y que todos los miembros podían, incluso, proponer hojas de vida. Sobre una eventual votación, el bando del gobierno señaló que era suficiente con cuatro votos como mayoría, ya que el cálculo, según ellos, era con base en los siete miembros presentes. Esto porque en los últimos días Sara Jiménez renunció como representante de los estudiantes ante esa instancia, pues fue objeto de hostigamientos, amenazas y maltratos en redes sociales por supuestamente haber apoyado a Peña en la votación del CS. Este diario conoció que su reemplazo, como estaba previsto, será Juan Camilo Hoyos, que figuraba como suplente. Sin embargo, no asistió a la sesión de este viernes. Luego de otras intervenciones, hubo versiones e interpretaciones cruzadas sobre lo ocurrido. Por un lado, uno de los consejeros le dijo a este diario que el grupo que se oponía a la designación de un rector encargado no estaba interesado en revisar las hojas de vida y que se asistenían a votar, porque sobre el proceso sólo podía interceder un juez y decidir frente al sistema con el que eligieron a Ismael Peña. Por eso Torres, Mantilla y Botero dejaron constancia que si los otros consejeros querían votar con cuatro votos, pues ellos aceptaban. Pero la sesión se levantó. Sin embargo, otra cosa dijo María Alejandra Rojas, consejera designada por el presidente. La sesión del CSU se terminó por la decisión de retirarse de la sala de Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero. Esta última se había retirado para ingresar a una cita médica. Por tanto, por parte del quórum no fue posible continuar. Horas después, también a través de redes sociales, desmitió la versión del bando contrario. Que alguien explique de qué manera se retiran tres personas de una reunión virtual, por los motivos que sean, dejando a cuatro presentes, sin que ello signifique romper el quórum, que según ellos mismos requiere cinco. Ya son suficientes las burlas. ¿Qué sigue? Quienes no reconocen la elección de Peña, dicen que el quórum se rompió por parte del bloque Torres Botero Mantilla. Se está pasando de cuestionar la elección director, pero la ambigüedad no permitió que entraran las acciones legales. Ya la decisión está por fuera del consejo universitario, y no como insiste el Ministerio de Educación Nacional, dijo el profesor y consejero Diego Torres. Por su parte, el presidente Petro, a través de la red social X, no dio su brazo a torcer y atizó el juego. El gobierno no reconoce el sistema de elección irregular del rector que se presentó en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, desconociendo la voluntad democrática de la mayoría de los integrantes de la universidad, ni mucho menos una posesión aún más irregular al cargo de rector. Democracia es el voto de las mayorías, la protección de las minorías y las reglas transparentes aseguró. El consejo, que se oponen a la postura del gobierno por su parte, se sienten maltratados y temen que la próxima que venga sea una millonaria sanción por un eventual detrimento patrimonial, en la que estarían sometidos los miembros del CSU por no cumplir con la orden por parte del Ejecutivo, según la resolución firmada por el miembro ADPOT Juan David Correa. El balón está en las acciones judiciales que se le adelantan, y si llega a citar una nueva sesión la próxima semana, el voto del representante de los estudiantes Juan Camilo Hoyos sería clave en la balanza. Por su parte, Aurora Vergara, que sigue siendo la ministra de Educación, se declaró impedida para actuar en los temas que refieren a la elección de rector y por eso el presidente designó a Correa. Bajo la lupa de la Procuraduría, la Sala Disciplinaria del Ministerio Público señaló que se investigará a Correa en virtud de la queja interpuesta por Peña, quien se posesionó en el cargo el pasado 3 de mayo ante una notaría de Bogotá, y no en el Ministerio de Educación. El profesor, en un mensaje difundido por las redes sociales de la Nacional, expresó que la decisión del ministro Correa se tomó sin que cuente con el pronunciamiento de autoridades judiciales, y que viola la autonomía universitaria y es conoce principios fundamentales del derecho como el del debido proceso. Este diario consultó a un ex-rector de la Nacional y un experto de educación sobre los impactos de esta resolución del ministerio. Ramón Fayad, rector encargado en 2005, expresó que es una intromisión indebida en el gobierno, y que llama la atención que se cambie la ministra por Hugo Atwood cuando lo pudo haber hecho desde el primer momento. Por su parte, el experto de educación y fundador del Instituto Alberto Merani, Julián de Sabiria, consideró que es una intervención porque un principio de la autonomía universitaria es que las problemáticas de la institución deben resolverse sin interferencias.